Ay, 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 Wati, a las dos historias. ¿Qué es Lion para ti? Uh, Lion para mí es un personaje loco de la escuela. El hueón es, aparte de súper buen amigo, buena persona, el hueón es súper especial yo encuentro, hueón. Detectivo, hueón. Así que es un gran aporte, tanto para el periodismo nacional como para el fútbol, hueón. ¿Y el Rodrigo no eran buenas? ¿El Rodrigo no eran buenas? ¿Wati? Ah, Wati. Puta, Wati, otro personaje, pudo. Está lleno de puros personajes acá, Wati. ¿Qué más? ¿Qué te parece que los dos sean Ras Baloso? ¿Que los dos sean Ras Baloso? Eh, creo que juntan, hueón. Tienen una aura especial ambos, es como, son, tienen esa especialidad, onda, cada uno como personaje único, hueón. Y onda, hacen que Ras Baloso tenga toda esa, esa mística de... ¿Qué le gana a Lion tomando? ¿A Lion? Puta, ¿eh? ¿O quién le hace el empate? ¿Quién le hace el empate? Sabemos que él le lleva en el fútbol. En el copete, no tiene para alcohol. No, 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 como, sí. ¿Quién podría ser, Wati? ¿Un soberano del alcohol? ¿Qué? ¿Podrías definirlo así? Un soberano, claro, sí. Un Kaiser del alcohol. Mucho gracias, Kaiser de alcohol.